Parece que la emergencia sanitaria y el consecuente aislamiento se hubieran convertido en un estímulo para los delincuentes que operan en diferentes sectores para robarse lo que encuentran a la mano y atracar a cuanta persona se atreve a circular por las calles. Lo más grave es que las quejas que se han instaurado no han surtido ningún efecto. Hemos pasado oficios al coronel, debemos hacer un llamado de atención a la Secretaría del Gobierno, pero seguimos siendo objetos de la delincuencia de día, de noche, atracos en moto, aquí están andando de dos o tres en moto y no sabemos dónde están las autoridades, dónde están los patrulleros. Desde el Consejo de los Patios también se ha formulado un llamado a las autoridades municipales y de policía frente a esta situación que se ha venido presentando durante los últimos meses. Para que tomen cartas en el asunto y organicen acciones contundentes que den y disminuyan estos índices de inseguridad, de atracos, de robo que afectan muchísimo a nuestra comunidad. La situación se ha agravado a tal extremo que las viviendas se han devaluado y muchas familias estén optando por buscar lugares más seguros para trasladarse. Estamos totalmente abandonados, necesitamos mucha seguridad, mucha seguridad, porque la verdad las personas ya no hayan que hacer, ya están vendiendo las viviendas, algunos ya se quieren ir para otros sectores. Muchas personas que han sido víctimas de atraco o que advierten situaciones irregulares han pretendido utilizar la plataforma de denunciar, que se abrió con ese fin, pero les ha resultado imposible lograr que las atiendan. Se calcula que el monto de los robos cometidos en los últimos días superan los 40 millones de pesos.